Así que ahí estás. Oye, ¿te duele mucho? Te pido perdón. ¿Qué tal te encuentras tú? Ya sabes lo de tu pelo. Ah, esto. Bueno. Mi mundo se desmorona, mi casa está en ruinas y todo. Debido a mi poder. Soy una amenaza, como ha dicho ese hombre. Oye, Seiya, ¿qué crees que descubriré si voy al santuario? La verdad es que yo tampoco lo tengo muy claro. Todos vosotros nacisteis para proteger la vida de Atenea. Eso era lo que siempre nos decía el viejo Mitsumasa. Que unos simples huérfanos podíamos convertirnos en caballeros que protegeran a una princesa. No importa quién seas. Yo estoy de tu parte. Da igual lo que pase... De ahora en adelante. Es normal que estés confundida al estar en medio de este lío. Pero hay algo de lo que siempre podrás estar segura. Tú y yo siempre estaremos juntos. No, espera. No en ese sentido. O sea, no he querido decir eso. Es que solo es que... ¡Ay, qué daño! Tranquilos, ella lo ha entendido. Quiero que sepas que he tomado una decisión. Voy a ir al santuario. Necesito aclarar esto. Después de todo, vosotros estaréis conmigo.